Muchas gracias a toda la gente que se conecta En todas las transmisiones de Producciones G-Ball Ya lo saben, la vida, la música es aquí y ahora Que Dios me los bendiga Hasta la próxima, este sabadito se me olvidaba El sabadito viene mi compadrito Sonido Los Quicks Alfredo Juárez Adelante, ¿Quién empieza? Producciones G-Ball Sí, sí Bueno pues señores Como ustedes ya lo conocen A tres voces ahora Continuamos ahora con DJ Sicario Échale sabor Vamos a darle sabor señores Ustedes ya lo conocen Al sabor de ritmo Latino sonido lunático Y el líder de Puebla Oye Internacional Son, son, sabrosito Esto dice Ya llegó mi compadre El famoso Jerry Campos Mi canal Tocotí El número uno del barrio sonido lunático Andrés Oliver González Luana Perrón Esos chapulines dice el Billy Oye Venga el sabor y dice Yo nunca siento pereza Échale sicario En los días de trabajar Ritmo latino Échale sabor Yo nunca siento pereza En los días de trabajar Pero siempre con la esperanza Pensamos Bien el sicario Bien el sicario Hoy de DJ de ritmo latino A cabrón Cumbia Una cumbia para bailar Una cumbia para bailar Cumbia para el motudio Venga los saludos a la Francisco Vidal Sonido Sensación Pachelli Desde la colonia La Libertad DJ Drupi Venga los chamacos Los chamacos En Barrio de Anerjo El famoso Craces Ya nos acompaña el Craces Pequeño Angelito Siempre de Lunático Si señor Barrio González Pisa Esa no chicaño Ya nos acompaña Jimena Castillo Yo voy a elegirme Luis Canto Paquito Martínez Venga para el Pacha El famoso Pichón Todos los chulos de alto Si señor Si si Wepa Julicas del barrio del campo El famoso Leo Yerri Iván Mamú Pa' Mario Magis El famoso Chón Ah que bonito apodo el Chón Chato Mayer Gato para el famoso Rajatas Allá en cana Cumbia para ellos Si señor Los Julicas del Carmen Viene Lunático Viene Lunático Échale mi chaparrito Así Chiquito pero grandioso Viene Lunático Pero yendo para la copiaba Yo voy a acompañar vivito Vamos a bailar con sabor Venga el ritmo Venga el sabor del auténtico Mira que bonito tema Yo nunca siento Que bonita transmisión Sonido Lider Sonido Ritmo Latino Y el auténtico sonido del barrio Pero siempre con la esperanza Esta noche para mi compadre Sonido Cali Rumba Pero siempre con la esperanza Esta noche para la hermosa Yuriko Dicen Vamos a bailar con sabor Esta es una cumbia Con el sello de la firma Del auténtico sonido del barrio Venga el sabor discos Bilibi Producción de Sikersan Para Oscarito Disco Sagi Para la pareja Impresionante Disco Moby Flaqueline Esta noche Para mi canal Chato La maldita vecindad La tres ladis Ellos son lunáticos De corazón Como dice Esta noche para toda la gente Del barrio del Parral Como sufre las montañas Ese cocón Con los cuellos negros Para Geo La fleximanía Mira que sabor Baila con sabor Ritmo, 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 ritmo Ritmo Vamos a bailar Que bonito tema sicario Esta noche para mi canal Lobo Y todos los moros del alto Mi canal El Chato La maldita vecindad De la tres ladis Para toda la mafia de Analco Esta noche mi compadre Eric Michelada Únimos vamos La banda lunática Disco Vamos a bailar Viene el sonido Leider Cumbia Cumbia Para el otro Cumbia Cumbia Para bailar Cumbia Cumbia Para el otro Cumbia Escúchalo Cumbia Rana sabrosa Para bailar Y hasta aquí La cumbia en vena Monroy Y los luquis sabrosos Luquisar Para el famoso Mickey Snuffies De la luz Lunáticos de corazón Para todos los Snuffies de la luz Voy con lunático Ritmo latino Y el sonido Leider Suena sabroso Cumbia 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 DJ Sicario Echale sabor Con su sella Menón Internacional Sop Sop Sabrosito DJ Sicario Oye Para el ball junior Canal El Mora Cucco Bichos Siempre lunático de corazón Echale ritmo 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 latino Marcando la diferencia Ritmo latino Este es nuestra música Viene la cumbia sabrosa Para mi chica latino Ya nos acompaña Aquí Producciones Javon Bola de Dermanía Muchas gracias Nos vamos No se oye la música Dice el bando Santa María Venga los alos Paracus Hasta San Luis Potosí San Luis Potosí Cumbia Venga el famoso Mora Mora Junior Y su canal es Mora Cucco Bichos Siempre a lunático Siempre El famoso Sicario Francisco Vidal Sensación Pachelli Muchas gracias hermano La banda de la liber Se va Si, si Quieren un sabor Así Así Ya nos acompaña Angie Angie Gutiérrez Esa noche el barrio de la luz Venga el trama Siempre gotico Venga el Mickey Méndez El famoso Cisneros Y su canal es Gallito Y los gemelos Uno y dos Esos piegos Venga mis canales los piegos Apenas cabrones Al trabajo Y a ni la chía Y es bien tarde ya me voy Todos los estupis Allí en el barrio de la luz Muchas gracias Eso es todo por hoy Luis González Vámonos Riquis Y en el lunático Y en el lunático Cumbia 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 para bailar Cumbia para transmitir Desde Producciones Gabor Y en el sicario Y en el lunático Vamos a bailar con sabores Último temito Ya nos vamos Gracias Echanle sabor Esta noche parece pañal La banda de la veinte Te digo mi gran Libancito Esta noche toda la familia Tenorio Y se Esta noche mi canal Chiquitín Pánico de Samba Organización Sacudita Sadeo La banda de la doce Mi canal Y se motroco Echanle el sabor Sicario Último cachito Esta noche Para la güerita Susi Toda la pechomanía Ayayay Esta noche Para mi canal Chanto La maldita vecindad De la Tres La Dés Para mi compadre Marginos Ese Pendi Mi canal Iván La banda Lunática Mira que es amor Para Luis Canto Llego a mi canal Pacha Ese pichón Chulo del alto Echanle el sabor Para la hermosa Yurico Esta noche Para la güerita Susi Vengan los Zambores 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 Vamos a bailar Esta noche Para Adri Somos De mi vida Luis Canto Esta noche Para mi canal Boni Somos Solecito Que bonito Se escucha Sicario Así Cerramos La transmisión Solamente Con buena música Al trabajo Yo voy Solito La costumbre Así cerramos Sonido Lader Sonido Ritmo Latino Y el auténtico Sonido Sonido Escúchalo, sé ya la sicario, sé ya la perro Como si estuviéramos en Sinaloa Oye, rena el sol, nos vemos en Texcoco, Ciudad Nesa Tercia de Haces, el Billy Mix y sus chuletas Saludos para Discomóvil y Flaquelli Oye, una pareja impresionante Para Discomóvil Imperio, hermano Zapia Ya se va, Imperio Sí señor, ritmo latino, sí señor Ya se va, ritmo latino y la canción Ándele, ya nos vamos, muchas gracias DJ Sicario, lunático, ritmo latino DJ Sicario Eso es todo señores, muchas gracias Agradecemos la presencia de DJ Sicario, sí señor Sonido lunático, ritmo latino Ya saben que esta es su casa, próximamente con las chuletas Nos vemos, suerte hasta la próxima En las transmisiones de Sonido Lunático, síganlo Viernes, sábado, domingo Todos los días, todos los días Vayan, nos vemos en la Radio Sonida del Machín Y próximamente esperen la tercia de Haces, sí señor Organización Billy Mix Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!